Hola y bienvenidos un día más en el canal, hoy vamos a hacer el montaje de las entregas número 9, 10 y 11 para construir el Megazord Antes de nada y como siempre, muchísimas gracias a la gente de Altaya Porque sigue mandando las entregas para que podamos seguir montando el Megazord y yo vamos, contentísimo porque yo estoy, vamos, muy contento porque esto es parte de mi infancia Siempre he querido tener un Megazord y vamos, este yo creo que va a merecer la pena, o sea, yo por la calidad que estoy viendo y el tamaño que va a tener esto montado Yo creo que va a molar bastante, así que nada, una cosa que me ha parecido curiosa es que al abrir la caja había una notita que decía que había habido problemas con las entregas Y que alguna entrega se iba a mandar en próximos envíos, pero os estaba contando, digo, no, si está todo bien porque es la entrega número 9, 10 y la 11 Y luego viendo la parte de atrás de estos partículos te pone que se va a poner a la venta la caja archivadora Yo creo que el retraso que ha tenido que haber creo que es en relación al archivador, así que ya lo veremos en el futuro Pero bueno, de momento vamos a montar estas tres piezas, estas tres entregas que como podéis ver pues van a ser pues creo que un montaje bastante, bastante rápido Y luego montaremos también la entrega número 10, que ya la vimos en el vídeo anterior Y la uniremos una de estas piezas, creo que es la 9, con esta pieza que ya tenemos montada Pero bueno, si no habéis visto el montaje de esta pues vamos a repetir todo el proceso, aunque este vídeo creo que va a ir un poquito más rápido Pero bueno, la verdad es que la bolsita mola, mola mucho Así que nada, pues nada, voy a bajar la cámara y vamos a empezar con el montaje Y aquí tenemos el despliegue de piezas y en esta ocasión las piezas que encontramos pues son de plástico, ¿no? Como podéis ver pues por la parte de atrás pues son rojas, pero como esto es la parte interna pues no se va a ver Así que nada, vamos a ver por donde empezamos Cogemos este pivotillo que ya vimos uno muy similar, si no es idéntico a uno que vimos en la entrega anterior Y tenemos que unirlo con esta pieza, como podéis ver aquí, lo ponemos como en el dibujo, o sea así Y lo que tenemos que hacer es meter la parte redondeada por el agujerito este Dejando esta parte rectangular, bueno casi rectangular, hacia afuera Así que nada, pues vamos a hacer eso En el vídeo anterior ya me costó un poco, pero bueno, empujando un poquito con cualquier herramienta pues acaba entrando Apretamos otro poquito por aquí Y mi perra está ladrando A ver, yo creo que así más o menos, bueno a lo mejor un poquito más que quede esto pues a ras de la pieza Ahí está, ahí está Yo creo que fenomenal Ya se ha ido por los dos lados Y le ponemos pues eso, como en el dibujo Ahora lo que vamos a hacer es coger esta pieza de aquí Que es la parte de abajo de la pata Vamos a sacar también los tornillos que Que nos van a hacer falta, en este caso son todos los tornillos iguales Nos vienen cuatro Aunque en este montaje pues solo vamos a necesitar tres Y cogemos la parte de abajo de las garras La ponemos así como en el dibujo Ponemos esto igual como en el dibujo O sea, encajando por aquí como podéis ver Apretamos ahí un poquito Y ya está, ya estaría adentro Así que nada, ahora es poner esta parte Si tenéis dudas pues eso, la parte que está así con todos los rojos Iría hacia adentro para que no se viera Y lo que hacemos es pues atordillar ahí en el agujerito Ahí con cuidado Que estas partes son de plástico, no me las quiero cargar Y ya estaría, guay Lo que hacemos ahora es recuperar la pieza anterior Que es donde la he dejado, aquí De la entrega anterior Y ponerla como en el dibujo, o sea yo la voy a poner así Cogemos también esta pieza para diferenciarla Tenemos que coger la que no tiene rectángulo Como podéis ver aquí hay un rectángulo Que esa no es la que hace falta ahora Cogemos la que es lisa por aquí Y la ponemos como en el dibujo O sea así, metemos esto por aquí Con cuidado de que ese agujerito pues se meta ahí en esa parte Apretamos un poquito Y ya, ya estaría Ojo, mira que sencillo Ya estaría metido la articulación Ahora lo que hacemos es coger la pata La que acabamos de montar Y meterla pues también en ese agujerito Como podéis ver pues la parte rectangular Lo articulamos así un poco Apretamos bien Ahí está, apretado Y lo que hacemos ahora es coger la otra pieza Que tenemos por aquí Y como podéis imaginar pues esto va aquí encima Y para que se quede fijo pues pondremos tornillos Ahí y ahí Apretamos bien Y ya estaría montado Todo bien atornillado Como podéis ver pues tiene la articulación Y aquí pues también tiene un poco de movimiento Así que nada Lo que tenemos que hacer es tapar estas partes Con pues esta parte que tenemos aquí Que no la hemos usado todavía Esta de aquí como podéis ver Con esta formita Y la metemos pues aquí en esta parte Que no tiene misterio Que es apretar un poco Y ya se queda pues el embellecedor puesto Y la parte que con el tornillo Pues se queda ya disimulada Y ahora vamos con la parte La pieza chiquitita esta Como podéis ver pues tiene una parte Que sobresale Que esa tenemos que encajarla con Con esa forma Y igual pues se quedaría El tornillo escondido Y ya estaría La pata La primera pata La pata izquierda Y como podéis ver Aquí hay una pieza que no sobra Que supongo que irá aquí Pero esto creo que se pondrá pues ya Mucho más adelante En el montaje Cuando esto ya esté Empezando a coger forma Pero bueno De momento esto se queda así Así que nada Vamos a repetir el proceso De cero Pero montando esta pieza Que nos viene en la entrega Número 10 Aquí tenemos desplegadas Las partes de la entrega Número 10 Al igual pues eso Tenemos tornillos por aquí Y el proceso pues ya lo vimos En el vídeo anterior Cogemos esta parte por aquí La parte esta por aquí también Y lo que tenemos que hacer Pues es encajarla Aquí en esta parte redonda Y como podéis ver Pues tiene un poquito de forma Lo que tenemos que hacer Es encajarla Ahí está Apretamos Y ya estaría Con apretar la mesa Pues ha sido más que suficiente Esta es la parte pues Que permite la articulación Ahora lo que hacemos Es abrir los tornillos Porque no van a hacer falta Enseguida Cogemos la parte redonda negra En este caso esta Si no me equivoco Y lo que hacemos es Juntarlas por aquí Como podéis ver Pues aquí Algunos agujeritos Van a coincidir con estos de aquí Así que pues los juntamos Y vamos a meterle tornillos Aquí Y aquí Ya está atornillado Así es como queda Y lo que tenemos que hacer ahora Es coger esta parte negra Y esta parte roja Y pues eso Como podéis imaginar Pues juntarlas Como podéis ver Ahí una pequeña Endidura en forma de T Pues lo metemos ahí En el agujerito este Que encajan pues perfectamente Por aquí Ahí está Ya estaría el detalle este Ahora lo que hacemos Es coger esta pieza por aquí Y meterla pues Como podéis ver Pues buscando la forma Como podéis ver Esta parte roja Se va a meter En el agujerito este Ahí está Y lo que buscamos ahora Es pues meter un tornillo Ahí en esa parte Y ya estaría esto pues fijo Ahora lo que tenemos que hacer Es poner la otra pieza negra A ver Efectivamente pues Buscando la forma Esta forma de aquí Hacemos que coincida Y ahora pues Atornillar aquí Aquí Y aquí Y aquí Y ya estaría pues esta parte De la pata Volvemos a repetir el proceso En este caso pues Es la pata contraria O sea que Me he puesto aquí las instrucciones Porque aunque va a ser sencillo Pero hay que tener cuidado Pues con el tema de la orientación No vaya a ser que Se pongan del revés O algo Que hay que tener pues Bastante cuidadín Yo voy a hacer como Como en el dibujo Que lo voy a poner así Y a encajar pues Con la parte rectangular Esta pues Hacia afuera Ahí está Encajado Sin más misterio Ya tiene pues Los dos agujeritos Ahora lo que hacemos Es abrir los tornillos De nuevo Que vamos a necesitar Cogemos la parte De abajo de la pata Esta parte También por aquí Y ahora pues Las encajamos Cogemos así Como en el dibujo Metemos esta parte Por aquí Para que encaje Bien bien Ahí está Y metemos pues Esto por aquí Y listo Ya está Ahora a atornillar Por aquí Y ya tendríamos pues La patita Vamos ahora a recuperar La entrega anterior La entrega número 10 Lo ponemos como en el dibujo O sea por aquí esto Y ahora cogemos la parte Como hemos dicho antes Esta la que tiene Esta parte lisa No la que tiene Los cuadrados Cogemos la parte lisa Buscamos la forma Como podéis ver Mi pieza está así Pero bueno Lo voy a girar Un poquito Con esta herramienta Ahí Y ya se queda Pues un poquito mejor Para poder encajar Con esto Ahí está Ahí Perfecto Como podéis ver Pues esto es la parte Que va a permitir El movimiento Que tenga pues Un tope Así que nada Cogemos ahora La garrita Que acabamos de formar Y listamos la forma Como podéis ver Encaja Ya entró Y ahora lo que hacemos Es coger Pues la otra pieza Y tapar Pues lo que hemos Lo que hemos estado haciendo Ahí está Perfecto Y vamos a meterle tornillos En los agujeritos En este de aquí Y en el otro agujerito Por aquí Y ya Lo tendríamos Lo que tenemos que hacer ahora Pues bueno Como podéis ver Pues esto tiene movimiento Y lo que tenemos que hacer Pues es poner los embellecedores Pues para tapar Los tornillos Apretamos por aquí Apretamos Ahí está Escondido Y ahora vamos a poner el otro A ver que no quiere salir Y lo ponemos pues En este de aquí Como podéis ver Buscando igual Que antes La forma Lo metemos Y apretamos un poquito Y ya Ya estaría Pues sin más misterio Así que pues nada Ya tenemos las dos patas Montadas Así que nada Voy a recoger esto un poco Y vamos a ver Las dos juntas Pues ya las tenemos aquí Una cosa que me mola Es que el tema de la articulación Es bastante rígida O sea que no permite Que luego cuando pongamos La figura de pie Pues se doble O algo O sea hay que hacer Bastante Bueno bastante no Hay que ejercer Un poco de presión Para que se pueda Se pueda subir Y se pueda bajar Eso Eso me Me mola Y son unas señoras Piezas Patorras Como podéis ver Un poquito así Más para adelante Ahí está Muy 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 guapo Esto está quedando Vamos Genial Tengo unas ganas De tenerlo ya Más completo Como podéis ver Es que esto Va a ser impresionante Queda Queda un poco de trabajo Pero creo que el resultado Va a merecer bastante la pena Porque como podéis ver Es que mucha gente Pregunta Que tamaño va a tener esto Pues es que No sé exactamente Como decirlo Pero Que puede ser Un bicho Hasta aquí Más o menos Es que es complicado Porque de momento No hay referente Pero es que He imaginado Que es que Esas patas Son eso O sea Es una parte Pequeña en comparación Al total de la figura Y es que Y esto es solo esto O sea Que esto va a ser Brutal Y luego Bueno Recordaros Que tengáis cuidado Con estas dos piezas Porque Creo que van a ser Los emprendedores Que habrá que poner A GIP En un futuro Y creo que se usarán Bastante avanzada La La colección El montaje Así que habrá que guardarlos Pues bastante bien Para conservarlos Y que no se Se nos pierdan Así que Pues nada Espero que os haya gustado En la cajita de comentarios Tenéis pues El enlace Para suscribiros Por si os mola Con el enlace Que te dejo En la descripción Del vídeo Y el código Promocional Que eso ayuda mucho Al canal Así que Así que nada Esto es el montaje Ha sido un vídeo Creo que un poquito Déjà-vu Porque ya habíamos visto Cosas que montamos En la entrega anterior Y aquí habéis visto Pues el montaje De la entrega Números 9 y 11 Que es lo mismo Pero bueno Lo mismo Casi casi O sea Es un poquito Parecido Pero son pequeñas cosas Que hay que tener en cuenta Para no liarla Pero Esto va a molar un montón Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego